Por fin tenemos ya nuestra máquina instalada, tenemos hecho los primeros testeos. El objetivo principal de este proyecto es poder consolidar la construcción de una vivienda social impresa con hormigón 3D. Lo que tenemos aquí es un robot a través del cual hemos instalado una manguera y con ello podemos hacer lo que sería una impresión 3D, pero en este caso con hormigón, que es con el material con el que estamos tratando. Entonces todas las piezas que podemos imprimir siempre van a ser teniendo en cuenta ese flujo continuo que en ningún momento podemos interrumpir por el hecho de estar trabajando con hormigón. La experiencia de traer este equipo a Chile ha sido toda una novedad, digamos. El tema de la logística y la instalación del mismo. Nuestra primera experiencia con un brazo robótico en Chile. Ha sido un proceso que ha llevado bastantes meses de planificación, estar en contacto con CETEC, con Melón, con diferentes empresas del sector que estamos colaborando para llevar a cabo este proyecto. En términos de sostenibilidad, la impresión 3D en hormigón puede aportar ciertas ventajas, sobre todo, por ejemplo, en el transporte de los elementos impresos. Lo que se propone con la impresión 3D en hormigón es precisamente llevar la impresora y hacer la impresión in situ, allá donde se quiere hacer esa construcción. Entonces, todo el tema del transporte, digamos, queda relegado a un segundo plano. Felices de poder contribuir al desarrollo sostenible de la industria de la construcción a través de la innovación y todo el know-how que tiene nuestra compañía Acciona. Felices de poder contribuir al desarrollo sostenible de la industria 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 de la